Bien amigos, continuando con esto voy a dejarle ahora para toda la gente, para todos los amigos que por ahí pedían una milonga, una milonga de mi autoría, en el volumen 3 también está grabado esta milonga, la escribí allá en la estancia La Soledad, cerca del Calafate, escribí esta milonga y se titula Empeinando, por eso habla en esos tiempos, justo cuando yo solía estar en la playa de aquel galpón, de aquella estancia y de tantas estancias más, en ese tiempo andábamos haciendo buena tarea con todos los muchachos, todos andábamos parejos, así que es lindo recordar ese tiempo, está como en un tiempo presente esta milonga, así que espero que les guste. Estoy aquí nuevamente, empeinando mi tijera, con la idea sana y certera de ganarme honradamente con el sudor de mi frente, la paga por mi labor, haciendo frente al rigor, la lucha y el sacrificio, dándome entero al oficio que elegí de Esquilador. Aquí estoy firme y tenaz, cumpliendo mi derrotero, echándome sobre el cuero de Esquil a una zafra más, sin doblegarme jamás. Ante el tiempo y la distancia, donde valor y constancia alimentan ilusiones, trajinando en los galpones de diferentes estancias. Año a año han de saber, hallo en mi oficio aguerrido, compañeros conocidos y mucho por conocer, cada cual con su deber, ha de cumplir con virtud. A mi río negro y chujú me vio pasar esquilando, y hoy firme me ven peinando la tierra de Santa Cruz. Y aquí estoy sobre la playa, de un galpón de chapas de antes, tijera, peine y cortante, brazo, cintura y agalla, preparado para la batalla. Listo mi orgullo cabal, capón y oveja, da igual si ya sé de esta odisea. Y cumplo con mi tarea, del principio hasta el final. Ya están listos los prenseros, para enfardar los vellones. La mesa está en condiciones, bien pronto están los meseros. Dispuesto cada playero, mientras que el embretador, a gritos, hilo y sudor, llena los bretes con ganas. Y al sonar de la campana, se inicia nuestra labor. Y entra a puntear el puntero, y el que le sigue los pasos, se afirma en cada peinazo, como quien se juega entero. Yo ni leo, ni ligero, sin presumir de mis ventas. Si no me falla la cuenta o del valor no me aparto, capaz que al final del cuarto pueda pisar las sesenta. Y al correr del minutero, del reloj con sus acciones, al caer de los vellones, llegan correr los placeros. El mecánico certero, junta y aspira herramientas. O afuera en la suelta, cuentas en los bretes de largadas, que se llenan de esquiladas, aun casi sin darnos cuenta. Y entra a brotar por mi frente, el sudor no es cosa rara, que habrá de mojar mi cara como agua de vertiente. Paso a paso el cuerpo siente, el peso del tiempo manso. Dos horas van, y yo avanzo, ansiando que cual se encerro, suene la lengua de fierro que invite para un descanso. Cuarto a cuarto el día avanza, y al terminar la jornada, ya queda desempeinada mi tijera de labranza. Cada esquilador descansa, su cuerpo de hombre aguerrido. Yo sobre el catre tendido, tengo al final de jornada, más de doscientas esquiladas y el cuerpo entero rendido. Y cuando llegue el final, de esta campaña de esquila, volveré en forma tranquila a mi pago terrenal. Ansearé el tiempo inicial, de otra zafra y saldré andando, y me han de hallar esquilando. Vaya a saber qué distancia, qué galpones, de qué estancia, sobre su playa, empeinando. Y cuando llegue el tiempo inicial, de otra zafra y saldré andando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!